El eje escalonado que se muestra en la figura gira a 450 revoluciones por minuto. Si se sabe que el radio del filete es igual a 0.2 pulgadas, determine la máxima potencia que puede transmitirse sin exceder un esfuerzo cortante permisible de 7500 PSI. Ok, entonces vamos a recordar conceptos anteriores. Hay que recordar aquí que un PSI es igual a una libra sobre una pulgada cuadrada, son unidades de esfuerzo para el sistema inglés. De unidades, ¿no? Bueno. Aquí nos indica que el diámetro mayor tiene un valor de 6 pulgadas. Aquí lo estamos mostrando aquí en rojo. Y aquí con amarillo voy a poner el diámetro menor. Que son 5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a poner. D mayúscula tiene un valor de 6 pulgadas. Y aquí D minúscula tiene un valor de 5 pulgadas. Ok. Esta parte del eje que tiene un diámetro de 5 pulgadas se conecta con esta parte del eje que tiene un diámetro de 6 pulgadas. Se conecta a través de un filete. Que aquí nos está indicando. Que este filete. Aquí tiene un valor de radio. Este radio tiene un valor de 0.2 pulgadas. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante indicar que R. Aquí R es igual a 0.2 pulgadas. Lo que nos está pidiendo aquí es, el ejercicio es, determina la máxima potencia que se puede transmitir. Sin que se exceda este esfuerzo cortante permisible. Aquí nos dice que tiene un valor de 7500 PSI. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer aquí es evaluar las relaciones geométricas. Vamos a dividir D mayúscula, que es el diámetro mayor, entre D minúscula, que es el diámetro menor. D mayúscula entre D minúscula. Hacemos ahí la operación. La operación es 6 pulgadas, entre 5 pulgadas. Y nos va a dar un valor numérico para esa relación. Ahí nos va a dar 1.2. D mayúscula entre D minúscula nos va a dar que 6 pulgadas entre 5 pulgadas, esto es igual a 1.2. Ahora, también vamos a evaluar una relación del radio del filete entre el valor del diámetro menor, que es 5 pulgadas. Entonces, esto va a ser R minúscula entre D minúscula. Ok. Es R minúscula entre D minúscula. D minúscula representa el radio del filete, que tiene un valor de 0.2 pulgadas. Esto se divide entre D minúscula, que D minúscula tiene un valor de 5 pulgadas. 0.2 pulgadas entre 5 pulgadas. Esto me va a dar que es la relación que tiene un valor de 0.04 pulgadas. Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Para qué se hizo esto? O sea, ¿para qué se obtuvo este valor de D entre D de 1.2? ¿Y para qué se obtuvo este valor de R entre D de 0.04? ¿Para qué se hizo esto? Lo que pasa es que esto lo vamos a utilizar en esta figura que se llama figura para encontrar los factores de concentración de esfuerzos para filetes en ejes circulares. Entonces, como lo mencionamos aquí, podemos nosotros tener situaciones en las cuales vamos a tener nosotros aquí ejes escalonados, como el que estoy mostrando aquí. Cuando tenemos ejes escalonados, aquí nosotros tenemos este filete que se representa aquí con A mayúscula. Aquí, por ejemplo, ya lo expliqué, te va a dar un valor para este radio. Entonces, tenemos que encontrar nosotros el factor de concentración de esfuerzo. ¿Sí? Para estos ejes circulares, ejes escalonados. Pero este factor de concentración del esfuerzo se va a... Se va a encontrar, vaya, aplicando estas relaciones geométricas, ¿no? Del diámetro mayor versus el diámetro menor y el radio del filete entre el diámetro menor. Entonces, para ello tenemos que utilizar este diagrama, que es el que estoy mostrando aquí. Vamos a iniciar revisando qué es lo que contiene el diagrama. El diagrama, aquí tiene unas curvas. Estas curvas que estoy mostrando aquí. Estas curvas, estas, representan la relación geométrica entre el diámetro mayor entre el diámetro menor. Entonces, cada curva tiene un valor para D entre D. ¿Sí? Que van a estar variando desde 1.11, 1.25, 1.66, 2 y 2.5, bueno. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una curva que sea muy cercana al valor que nosotros acabamos de obtener para D entre D. Bueno, luego en la parte de abajo, si somos observadores, vamos a ver que aquí existe una escala, pero que de valores que está en relación al valor, bueno, o a la relación R entre D. Entonces, aquí van desde 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30. Ok, hay que recordar que nosotros hemos calculado R entre D, R minúscula entre D minúscula, sería calculado en 0.04, entonces por aquí debe de estar. Sí, bueno. A veces tenemos que irnos a los valores más cercanos a los que indica el diagrama, porque a veces no vamos a poder utilizar una relación geométrica que sea exactamente igual a como viene el diagrama. Entonces, tenemos que irnos a aproximaciones a los valores más cercanos. Entonces, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la relación D mayúscula entre D minúscula, que esto es 1.2, nos vamos a ir a lo que viene aquí en la curva, que es D entre D es igual a 1.25, porque 1.2 se aproxima a 1.25, es lo más cercano a lo que tenemos. Entonces, vamos a trazar ahí. Voy a poner con verde. Aquí está curva, ¿no? Ahí estoy poniendo verde. Esta es la que nos interesa. Esta, estoy poniendo en verde. Esta es la curva que nos interesa. Es la que nosotros vamos a utilizar en esta situación. Bueno, es la que está en verde, ¿no? Bueno, ok. Esa es la curva para D entre D. Ahora, vamos a tener que utilizar aquí una línea vertical para la relación R entre D, R minúscula entre D minúscula. Esto ya lo hemos calculado y quedó como 0.04. Entonces, vamos a tener una, hay que utilizar una que se aproxima a este valor, que la que se aproxima a este valor es esta, que es 0.05. Entonces, se la voy a poner aquí con azul. Y esta va a ser la línea que vamos a nosotros a utilizar. Vamos a trazarla, ¿no? Ok, ya la trazaré en azul, ¿no? Ok. Ahora, a mí lo que me interesa es el punto en el cual intersectan. El punto en el cual intersectan ambas líneas, tanto la línea vertical azul como la curva que está en verde. Entonces, ¿dónde intersectan? Yo estoy viendo que están intersectando aquí en este punto. Lo voy a poner con rojo para que sea más evidente. Aquí están intersectando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya que encontré el punto de intersección, tengo que tirar una línea hacia la izquierda para que esta línea se dirija a donde están los valores para K mayúscula, que es el factor de concentración del esfuerzo que se está buscando, ¿no? Entonces, aquí lo voy a tirar, lo voy a poner con negro, aquí. Bueno, con amarillo. Lo voy a poner con amarillo hacia la izquierda. Ahí está. Y quiero que observemos lo siguiente. Aquí podemos apreciar que el factor que acabo de encontrar se encuentra entre 1.5 y 1.6. Entonces, este va a ser 1.55. Ahí está. Entonces, el factor K utilizando la figura 3.32 nos acaba de dar que esto es 1.55. Entonces, con base en este análisis tenemos aquí que K es igual a 1.55. Sí. Entonces, aquí está, ¿no? Que no se nos pase este valor, ¿no? Ya hemos obtenido el valor para acá, ¿no? Ahí está el valor para acá, ¿no? Ahora, ¿cómo lo involucramos con el análisis que estamos haciendo? Hay que recordar que aquí nosotros habíamos indicado la manera en la cual se encuentra el esfuerzo corriente máximo, que es esta expresión que tengo aquí. hasta aquí, está acá, ¿no? De esta manera es como se encuentra el esfuerzo corriente máximo. El esfuerzo corriente máximo es igual a K que multiplica a el par de torsión por el radio para un eje sólido, que esta es la distancia centroidal. Esto ahorita también lo voy a explicar aquí con una figura que me representa la sección circular. Esto entre J, que es el momento polar de inercia dentro de un eje sólido, ¿no? Que como lo estoy mencionando, voy a tener que dibujar acá. Esta es la sección circular. Entonces, también tenemos que revisar lo siguiente. ¿Cuál es la parte crítica de este eje escalonado? La parte crítica de este eje escalonado es la que voy a ahorita a mostrar aquí con con azul. La voy a poner aquí con azul. Esta es la parte crítica de que estoy mostrando ahí con azul. ¿Por qué? Porque si existe una falla en este eje escalonado, la falla tiene que ocurrir en el diámetro menor. Entonces, aquí lo que tenemos que revisar es la conexión del diámetro menor con el diámetro mayor a través del filete. Entonces, va a ser donde está aquí la línea que está en azul. entonces, yo tengo que tomar en cuenta el diámetro en esta parte, el diámetro en esa parte, quedamos que son cinco pulgadas y ahí la distancia centroidal o radio, ahí te va a tener un valor de la mitad del diámetro. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que encontrar c minúscula. Ahí c minúscula, c minúscula, ahí, a ver, lo vamos a poner aquí, c minúscula, ahí es un medio de D, es un medio de D, esto es igual a un medio de cinco pulgadas, esto va a ser igual a 2.5 pulgadas. Entonces, c minúscula, aquí, c minúscula tiene un valor de 2.5 pulgadas, ¿no? Que no se nos pase eso, ¿no? Entonces, se preguntarán, bueno, ¿por qué acá puse esta expresión para calcular el esfuerzo cortante máximo? O sea, ¿por qué se hizo esto? Porque esta expresión que me dice cómo se encuentra el esfuerzo cortante máximo relaciona precisamente este esfuerzo cortante máximo con el factor K y lo relaciona con el par de torsión con la distancia centroidal que es el radio para un eje sólido y con el momento polar de inercia. Ok, ¿a qué voy? A que si recordamos, aquí nos está diciendo el caso estudio que se encuentre la máxima potencia. Entonces, la fórmula de potencia ¿qué nos dice? la fórmula de potencia nos dice que la potencia se encuentra de la siguiente manera que estoy aquí indicando. Potencia es igual a 2pi que multiplica a la frecuencia de rotación por el par de torsión. Aquí está. Entonces, fíjense que aquí en la fórmula para potencia la frecuencia de rotación si bien no la conozco la puedo obtener la puedo obtener porque acá el caso de estudio me dice que se conoce la velocidad a la cual está girando el eje. Aquí nos dice la velocidad a la cual está girando el eje. Entonces, yo puedo obtener la frecuencia de rotación con base en ese valor. Entonces, lo que para este momento lo que se desconocería o lo que se desconoce para esta fórmula es el valor del par de torsión. Entonces, esta va a ser la incognita del valor del par de torsión. Entonces, el valor del par de torsión yo lo tengo que determinar con base en el en el máximo esfuerzo cortante permitido en este eje. O sea, aquí no está diciendo que encuentra la máxima potencia que puede transmitirse sin exceder este esfuerzo cortante. Entonces, tiene que ser un valor de par de torsión en función a este esfuerzo cortante. Entonces, chéquense muy bien que acá en esta fórmula esfuerzo cortante ya lo conozco. Este ya lo conozco. El factor K lo acabo de determinar. C minúscula acá está vale 2.5 pulgadas. ¿Sí? J que es el momento por la dinercia este se puede obtener con base aquí lo podemos ver con base en el en C minúscula que es la distancia centroidal aquí. Entonces, J se puede decir que se conoce lo que no se conoce aquí es cuánto vale T mayúscula que es el par de torsión. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar una expresión para precisamente para calcular el valor del par de torsión pero en función al esfuerzo con el T máximo en función al factor K en función a C minúscula y en función a J. ¿Sí? Ok, entonces vamos desarrollando un poquito más esta expresión para que podamos despejar T mayúscula. Bueno, aquí hay que recordar que esto es un eje sólido ya lo había mencionado. En un eje sólido en un eje sólido aquí podemos ver que J es un eje sólido en un eje sólido o J se puede encontrar como pi entre 2 se multiplica a C a la cuarta. Bueno, entonces, ahora vamos a, como lo mencioné, vamos a desarrollar un poquito más la expresión para avanzar en esto y el esfuerzo cortante máximo será igual a K mayúscula que ya se obtuvo entre T mayúscula que es lo que vamos a obtener por ahí lo que estamos buscando multiplicación minúscula y ahora sí vamos a sustituir lo que vale aquí, ¿no? J que es el momento polar de inercia para un eje circular sólido, ¿no? esto vale pi entre 2 que multiplica a C a la cuarta. Ok, entonces, chéquense que ya tenemos la expresión para esfuerzo cortante máximo y aquí quiero que vean que tanto en el numerador como en el denominador tenemos el término C minúscula, ¿no? que ya expliqué acá con esta figura de dónde viene. ahora vamos a simplificar aún más esta expresión la vamos a simplificar aún más si la simplificamos aún más la podemos ver de la siguiente manera se puede ver esto de la siguiente manera esto va a ser igual a es el esfuerzo cortante máximo es igual a K que multiplica esta división que en el numerador tenemos T mayúscula que multiplica a C minúscula entre el denominador que es el pi entre 2 que multiplica a C minúscula a la cuarta entonces esto también va a ser simplificado igual a lo siguiente 2 que multiplica a K mayúscula 2 que multiplica a K mayúscula que multiplica a T mayúscula esto dividido entre pi que multiplica esto a C cúbica entonces aquí por ejemplo en esta división el único término que desconocemos es T mayúscula este es el único término que desconocemos es el que estamos nosotros ahí buscando entonces conocemos esfuerzo cortante máximo conocemos K mayúscula conocemos C entonces lo que tenemos que hacer es despejar esa expresión de manera que nos quede como una expresión para poder obtener el valor de T bueno entonces como yo les había comentado ahí es un despeje algebraico si hacemos este despeje nos queda de la siguiente manera entonces miren es esfuerzo cortante máximo es igual a luz K multiplica T mayúscula esto dividido entre pi multiplica a C al cubo entonces este esfuerzo cortante máximo esto se divide entre 1 si entonces aquí eso se puede despejar con base en el producto cruzado y a su vez se puede seguir avanzando con esto aquí numerador por denominador y aquí este denominador por este numerador entonces te va a quedar de la siguiente manera esfuerzo cortante máximo que multiplica que multiplica a pi por C al cubo que es igual a ok recordando que lo que quiero obtener es T ¿no? es el que quiero yo obtener entonces ahí tienes que despejarte entonces para despejarte tienes que dividir el esfuerzo cortante máximo que multiplica a pi por C al cubo lo tienes que dividir entre dos veces K entonces aquí lo voy a mostrar para que se vean si se lo divides entre entre dos veces K aquí se simplifica y este se vuelve a uno ya tienes esta mayúscula siempre y cuando acá lo divides entre dos veces K si entonces ahí está la manera en la cual se obtiene la fórmula para T mayúscula ahí va a ser T mayúscula es igual a esta división esfuerzo cortante máximo multiplica a pi multiplica a su vez a C al cubo esto dividido entre dos veces el valor de K entonces todo esto ya lo conocemos conocemos el esfuerzo cortante máximo conocemos este bueno pi es una constante C minúscula ya sabemos que es 2.5 aquí se obtuvo y K también ya se obtuvo que vale 1.55 aquí tienen que sustituir el esfuerzo cortante máximo aquí son 7500 libras sobre pulgada cuadrada esto que multiplica a pi que a su vez multiplica a C al cubo C al cubo esto es 2.5 pulgas esto es al cubo si ok esto dividido entre dos veces K K es 1.55 recuerda que las unidades hay para el patrocinio va a dar libra que multiplica pulgada voy a poner la calculadora en modo ahí tenemos pi vamos a hacer modos radianes 7500 multiplica a pi multiplica a bueno primero yo recomiendo iniciar con 2.5 al cubo y luego eso ya lo multiplicas por pi y luego eso ya lo multiplicas por 7500 eso te va a dar 368155.39 esto lo dividas entre 2 que multiplica a 1.55 y te va a dar el siguiente valor te va a dar 118759.80 ese es libra que multiplica pulgada entonces como lo mencioné esto te va a dar 118759.80 libra que multiplica a pulgada libra por pulgada ese es el par de torsión T mayúscula ¿no? ese es el par de torsión que tenemos que tomar en cuenta para obtener el valor de la potencia ok la frecuencia hay que expresarla en unidades que sean convenientes para el cálculo que tienen que ser en hertz que hertz es 1 sobre segundo ¿no? bueno entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer la conversión de la frecuencia de rotación a unidades convenientes y lo vamos a hacer de la siguiente manera ¿no? de minúscula es los 450 RPM esto lo voy a multiplicar por 1 hertz que aquí hay que recordar que este un valor de 1 hertz es segundo de la menos 1 o sea 1 sobre segundo ahorita lo voy a hacer de esta manera para que vean de donde salen ahí las unidades esto se divide entre 60 RPM porque en 1 hertz tenemos nosotros 60 bueno 60 RPM se equivale a 1 hertz ¿no? es una equivalencia que tenemos que recordar ¿no? por ahí es que tendremos aquí tendremos nosotros 450 Rpms que multiplica a 1 sobre 1 sobre segundo que aquí no tiene caso ponerle la bueno sí lo vamos a poner así para que se vean ¿no? ¿de dónde viene esto? esto entre 60 Rpms quiero como que vean aquí cómo se simplifican las unidades quiero que vean cómo Rpms entre Rpms esto es igual Rpms entre Rpms esto es igual a 1 si tú tienes 450 60 te va a dar 7.5 entonces estos son 7.5 sobre segundo a 7.5 que multiplica 1 sobre segundo que es lo mismo que 7.5 entonces ya tenemos la frecuencia de rotación expresada en unidades que son convenientes para nuestro cálculo entonces vamos ahora a calcular el valor de la potencia y aquí está la fórmula ya la habíamos puesto aquí arriba potencia es igual a 2 veces pi se multiplica la frecuencia de rotación por T mayúscula que T mayúscula ya se acaba de obtener 2pi la frecuencia de rotación ya quedamos que es 7.5 en 1 sobre segundo se multiplica al par de torsión el par de torsión aquí está el valor 118.759 .80 libras que multiplica pulgada al siguiente valor que voy a poner aquí aquí ya son 5 millones 596.423 .73 ojo que unidades son libra que multiplica pulgada sobre segundo que unidades son libra que multiplica pulgada sobre segundo entonces esa está ahí la potencia que se calculó que son 5 millones 596.423 .73 libra que multiplica pulgada sobre segundo pero ojo todavía no termina ahí el caso de estudio porque aquí en esas situaciones de ingeniería nosotros tenemos que expresar la potencia en unidades técnicas o sea para el manejo técnico entonces tenemos que expresar la potencia en HP que son los caballos de fuerza o perdón este si o caballos de potencia mejor dicho entonces ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a hacerlo con base en una conversión que ahorita les explicaré cómo se hace esa conversión un HP aquí tiene el siguiente valor un HP son 6600 libra que multiplica pulgada todo esto sobre segundo este hecho esto lo teníamos aquí indicado también aquí está balón equivalencia no esto es un HP ¿no? ok entonces aquí lo que tenemos que hacer es para obtener la potencia es dividirlo entre este valor la potencia va a ser son los 5 millones 596 423 423 423 423 423 y ahora que multiplica la pulgada sobre segundo ok esto lo vamos a multiplicar por la siguiente relación aquí este una división que tenemos aquí que esto es un HP entre 6600 libra que multiplica a pulgada sobre segundo ok entonces van a 5 millones 596 mil 423 423 423 423 423 entre 6600 esto nos va a dar 847 423 423 423 423 423 423 8 pero bueno lo voy a poner con el decimal que nos indica 847 .94 HP ¿por qué? porque aquí tenemos libra que multiplica a pulgada sobre segundo y aquí en el denominador tenemos libra que multiplica a pulgada sobre segundo entonces se vuelve a 1 ¿sí? se vuelve a 1 entonces te quedan HP la aproximación ¿qué les digo? 848 HP se va a hacer la respuesta para este caso estudio que nos decía la máxima potencia que puede transmitirse sin exceder al esfuerzo cortante de 7500 PSI va a ser 848 HP PSI PSI